Ahora si, a bailar se ha dicho, con el vino de los vinos, con Chico Amarca, y Producciones de Leper, marcando la diferencia, para ti su herrita, subiendo a la loma grande, a mi novia yo la vi, pegué una cifadita, que se venga donde mi, subiendo a la loma grande, a mi novia yo la vi, pegué una cifadita, que se venga donde mi, solo por ver a mi longa, a palazos me siguieron, pensé que nadie me miró, cuando mi novia llegó, hasta darle un abrazo, cuando la vieja ya llegó, a palazos ya me siguió, hay la vieja condenada, más abajo otro besante, Diosito yo me caí, hable serio su herrita, solo pongo un abrazo, casi me mata, y con esto si, para que lo bailen, mi gente de cañar, Biblia, Nazoes, Cuenca, y todo mi Ecuador en loco, Quieras o no me lo quieras, tu yerno mismo es de ser, solo para que tú veas que tu hija es para mí, Quieras o no me lo quieras, tu yerno mismo es de ser, solo para que tú veas que tu hija es para mí, Después de tanta pelea, ahora soy el más querido, y para que lo goce, Allí en Ingapilca, Pedrito, Angamarca, Subiendo a la loma grande, a mi novia yo la vi, Pegué una cifadita que se venga donde mí, Subiendo a la loma grande, a mi novia yo la vi, Pegué una cifadita que se venga donde mí, Pensé que nadie me miró, cuando mi novia llegó, Hasta darle un abrazo, cuando la vieja ya llegó, A palazos ya me siguió, a la vieja condenar, Más abajo otro pesante, Diosito yo me caí, Llame, 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 mamita, Luchito yo me voy a llamar a Maricani, ¡Adiós!